hola chicas como están yo ando en el supermercado porque yo venía aprovechando que fui de carne encomienda y va a comprar carne malía porque íbamos a señor que pido la carne molida estaba tan recara que abortamos la misión ya no comeremos no quiso entonces después revisar aquí en el supermercado con tres las manzanas 8 90 entonces que yo ya pues llevo manzana y que va a ser con la manzana sabe que mi mamá hacía una receta que era como ir a ver cómo se lo explico hacía una manzana con una masa se lo pone en una asadera y es rellena entre la era como una como una empanada gigante al horno rellena de manzana pero yo no sé en realidad cómo se llama que mi mamá le decía perrita entonces hoy chicas voy a hacer perritas y yo quedo hacia hoy y no sé qué manera comer esta hueá ay qué rica bueno la vamos a hacer porque ya que ya que no vamos a comer y vamos a hacer esto oye y como aprovechando que anda aquí para las que no han hecho su gusto de membrillo chica yo anda que me coga está súper barato membrillo miren 890 pesos el membrillo yo hago cheque está barato está barato barato así que con esto para que hagan su dulce chica yo ya les sabí la receta del membrillo así que es cosa de que hagan sus cuestiones está barato las ciruelas están a 790 pesos chicas ya y que manos de que más ya me voy a ir a mi casa porque le subí en delante la receta de la manzana asada pero aprovechando que la época la manzana sigamos haciendo cosas con manzana cierto hicimos conserva de manzana también entonces yo creo que ahora lo que vamos a hacer es hacer eso que le digo yo finalmente mi mami le decía perritas pero yo la veo como que una empanada de manzana gigante al horno del porte de su cadera ya me voy entonces y más ratito nos vemos en un próximo vídeo con la receta de las perritas